Seguimos a Morelos Este Deportivo, dependiente, ha salido campeón de la fase de cuarto de final argentino de clubes U15. Estamos con Marcelo de Remolina, estamos con Cristian Bollet. Cristian, ¿qué me querés decir de esta fase? ¿Cómo la viviste? La verdad muy lindo, fuimos jugando bien, nos tratamos de... ¿Drenamos? Le agradecer a los padres que hicieron todo esto para que podés jugar de local acá en este cancho. Ahora de las semifinales, ¿cómo la viviste? ¿Cómo esperamos? Va a estar y va a ser difícil, como sabemos, me parece que el Pacífico es un GP y no sé cómo le salió. Y los indios, pero no, vamos a tratar de dejar todo como en esto y seguir avanzando. ¿Quién estaría que se pueda acá de vuelta? Encantaría, sería lo mejor. ¿Cómo viste el partido de hoy y los partidos posteriores? Sí, la verdad que, bueno, Pacífico muy bien, la verdad que creo que ha mejorado mucho. Estamos muy contentos porque el básquet de Neuquén con esto se ha jerarquizado. Principalmente eso, digamos, reconocer el buen equipo de Pacífico. Y bueno, para nosotros es un objetivo que cumplimos. Estamos cautos igual porque, bueno, para lo que nos preparamos nosotros, para lo que viene, para las semifinales, sabemos que, bueno, vamos a jugar de igual a igual contra Parque, que es un equipazo, y el que pase de los indios de Peñarol también, o sea que ahora tenemos que disfrutar este momento, que fue lo que todos quisimos llegar a la semi, y entrenarnos bien para poder jugar la final, que ojalá sea acá, de hecho. Le pido a los dos un saludo para los deportivos y... Y un besito, y un besito a Manolo. Un saludo para el Benoeste Preview, por favor.